Buenas a todos, aquí Blor de Zombie Brain y aquí estamos de nuevo con otro capítulo de nuestra guía para Minecraft. Bueno, antes de nada, decir que este capítulo, como su nombre indica, va a ir encaminado a las puertas lógicas, ¿vale? Por lo que si no os interesa el tema, para quien me esté viendo, si no os interesa la de las puertas lógicas, por favor no sigas viendo el vídeo porque te vas a aburrir. Es decir, yo te he avisado, si sigues ya y te aburres es tu problema, eso sí, como me pongas un dislike te mato. No va por nadie, solo sé dónde vivís. Y ahí está Arran, nuestra estrella más cabrón. Y bueno, antes de nada, para quien me haya visto en el capítulo anterior, Hice un circuitillo, ¿vale? Para abrir una puerta, o sea, crear una puerta algo distinta de las que ya tenemos. Y bueno, prácticamente lo he aplicado aquí. No la he escondido mucho, tampoco, ¿vale? O sea, se puede esconder mucho más, pero bueno, yo la he dejado así para que se vea. Bueno, un momento, uy, que voy a avisar a este hombre. Ahí, a ver si me encuentra, a ver si encuentra la entrada. Voy a entrar antes, bueno, está aquí, vale, para quien no lo vea. Aquí lo he puesto y si entro, se abre y se cierra. El circuito lo tenéis aquí. Bueno, no os lo voy a enseñar ahora, ya os lo enseñé antes. Bueno, a ver si me encuentra. De todas formas, lo he dicho, no lo he escondido, se puede esconder mucho más. El capítulo quiero que sea corto, así que voy ya con las puertas lógicas. Las puertas lógicas nos van a servir para, en vez de tener que hacer un circuito de extensión 800x800, ¿vale? Que sea todo mucho más sencillo. Es decir, las puertas lógicas lo que hace son funciones que, para hacerlas normalmente, con Redstone simplemente tendríamos que hacer un circuito enorme. A ver, la primera es la NOT, ¿vale? La NOT es la de negación, que ya la hemos visto en el vídeo anterior. Que lo que sirve es, si está activado, la salida se desactiva. Y si está desactivado, la salida se activa. Sirve, pues mira, ya lo vimos en el capítulo anterior. O sea, para la puerta esta, que también he tenido que usar una puerta negativa, ¿vale? Después, la AN. La AN, básicamente, es, si está activado 1, se desactiva. Si está activado el otro, se desactiva. Y si están activados los dos, está activa. Es decir, tiene que estar, si no están activados ninguno, no se activa. Si solo está activado uno, tampoco. Y el otro, lo mismo. Tienen que estar los dos activados para que se activen. No voy a decir ninguna aplicación, es decir, no me entendería y no. Pero más adelante, en los siguientes capítulos, veremos para qué sirve. Es muy útil, ¿eh? O sea, todo sí parece muy abstracto, pero es bastante útil. Siguiente puerta es la OR. La OR ya la podéis imaginar. Se me ha olvidado poner el Redstone incluso aquí. Y lo que pasa es que ahora no tengo. Pero bueno, la imagináis. Si pulsamos esta, se activa. O si pulsamos esta, se activa. Si pulsamos las dos, también se activa, ¿vale? Es decir, tiene que estar o una o otra o las dos. Y se activaría. Vale, la siguiente es la... Esta ya es un poco más complicada, es la SOR, ¿vale? La SOR es una mezcla de... De la... Lo diré. Es la OR con la AN, me parece. O algo así. Bueno, a ver. La explico en un momento. Si... Si se activan por separado... Ahora mismo tiene las dos activadas, ¿vale? Y la salida es negativa. Aquí. O sea, no hay señal. ¡Hala, hala, hala! Ya me está pegando. ¿Y cómo ha entrado este? No lo he visto entrar por aquí, tú. Ya sé por dónde me ha entrado. Bueno, lo... Lo explicaré. A ver, si desactivamos una... Se activa, ¿vale? Es lo mismo que la AN, ¿vale? Es decir, si desactivamos la otra, se activa. Y si desactivamos las dos, no se activa. Es lo mismo que la AN, pero... Al contrario. O sea, perdón. Lo mismo que la OR, pero al contrario. Tiene que estar o una o otra para que... Para que se active. Y creo que me estoy liando yo solo porque me he ido a la siguiente. Que es la... La NAN. Que es la NOT con la AN. Pero bueno, si me permitís, empiezo otra vez. A ver. Si... Esto es que es muy lioso, ¿vale? A ver, chicos. Esto es muy interesante. A la par que aburrido, pero es necesario. Completamente de acuerdo. Y lioso también lo es. O sea, es horrible. A ver. Lo diré. Si... Si... Si alguna de las palancas se activa por separado, ¿vale? Entonces, la salida se activa. Es decir, si solo una está activada, se activa. Y si... Y creo que tengo un arquero... Hijo puta. Me dice que no ha sido él el mamón. Que te peten, cabrón. Dame comida. Que no tengo. Bueno, lo que iba explicando. Que si una de las dos está activa... La otra... O sea, la salida se activa. ¿Vale? Es decir, si activamos esta sola, se activa. Ahora, si las dos están desconectadas... Hola. No me jodas, tío. ¿Este tío es subnormal o qué le pasa? Pero... Verás. Esto es impresionante. Lo voy a matar. Cuando lo vea. Madre mía. Lo que hay que hacer... O sea, vosotros me entendéis, ¿verdad? No soy el único que... Yo que sé. Hacer vídeos con Arran. Todo el mundo dice... Coño, pues es un tío más. ¡No! Es la cosa más tocapelota que existe en la puta tierra. Es tremendo. No se puede hacer un vídeo tranquilo con él. Madre mía. Y ahora tengo que ir para allá otra vez. Joder. Vale, pues si el vídeo se hace largo y se hace aburrido, las culpas para Arran. Me va a comer todo el pene. Cabrón. Ay, que me muero. Ay. Que me hago. Madre mía. Lo que hay que aguantar. Y uno luego termina... Lo encuentran suicidado en su casa. Y dicen, ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque tiene un amigo como Arran. ¿Por qué va a ser? En fin. Ahora, ¿cuál era la puerta? Esta. Venga, vamos para adentro. Desgraciado. Es que mira, me ha quitado todo. La armadura... De verdad. Esto es impresionante. La madre que le parió. Ay. Este asqueroso. Muere. Lo habré dejado con poca vida, me imagino. Bueno, eso. Que si están las dos activadas o las dos desactivadas no sale nada. Y con que se active una, se activa. Vale. Pasamos a la siguiente, rápido. La nan. La nan es una mezcla entre la not y la an. ¿Vale? Como su nombre. Espérate. Que termine el vídeo, cabrón. Y ahora nos matamos después, si quieres, en un duelo. Que, bueno, eso. Mezcla entre la not y la an. Bueno, básicamente es, si las dos son activadas, la salida estará desactivada. ¿Vale? Es decir, desactivamos. ¿Vale? No está activada. Activamos uno. Se activa. Activamos la otra. Se activa. Y activamos las dos. Se activa. Es la an, pero al contrario. ¿Vale? Después, la nor. Ya no me acordaba ni cuál venía. La nor es lo mismo que la or, pero negativa. Es decir, si las dos están desactivadas, no se activa. Si solo una, tampoco. Si la otra, tampoco. Y solo si las dos están desactivadas. O sea, si las dos están activadas, perdón. Se activa. ¿Esto qué es? Ah, me ha plantado un árbol. Qué bien. Vamos con la última. Ahora mismo, todo lo que estoy diciendo suena a chino. Y lo entiendo. A mí la primera vez también me sonó a chino todo. Es tremendo. Pero bueno, conforme vayáis practicando. Y si os paráis a mirar el vídeo. A ver, os lo recomiendo que lo miréis dos veces. ¿Vale? Si es necesario. Porque se pueden hacer un millón de cosas con esto. Yo lo estoy diciendo rápido. Vosotros paráis el vídeo. Miráis el circuito. Y lo hacéis. Claro, solo si está interesado. Si no, es un puto coñazo. Bueno, vale. La XNOR. La XNOR es la más liosa de todas. Yo todavía no la entiendo muy bien. ¿Vale? No le doy ninguna aplicación tampoco. Porque para hacer esto, pues yo qué sé. ¿No? Pero bueno, básicamente es. Si las dos están sin activar. ¿Vale? O si ambas están activadas. O sea, o sin activar o activadas. La salida es positiva. ¿Me explico? Las dos están desactivadas. La salida positiva. Ahora, activamos las dos. ¿Vale? Salida positiva. Ahora, si tienen diferente estado. Es decir, si una está activa y la otra no. Es negativa. Y al contrario. Lo mismo. ¿Vale? Básicamente es eso. Vosotros ya le dais los usos que queráis. Yo no suelo poner esta puerta en ninguno de mis circuitos. Las otras sí las uso. Y bastante. La NOT es la que más uso. ¿Vale? Y bueno, el reloj prácticamente en todos. Que os lo explico en un momento. El reloj. Básicamente lo que hace hasta ahora. Hemos visto circuitos estáticos. ¿Vale? Es decir, la corriente no se mueve. Está o encendida o apagada. Fin. No tiene más historia. Pero lo que hacemos con el reloj es formar un ciclo. ¿Vale? Un bucle. Que lo que hace es que la corriente vaya dando pulsos. De ahí que se llame reloj. ¿Vale? Los que hayan estudiado electrónica me entenderán. Y bueno, básicamente es darle un clic. O sea, tenemos que parar y encender y parar la de esto antes de que el circuito se complete. Así. ¿Vale? Y ya tenemos un circuito, un reloj, ¿no? Que básicamente lo que hace es poner pulsos. Podemos controlar la velocidad del reloj. Como veis ahora va más lento. Más lento todavía. Más lento. Más lento. Más lento. Y cuanto más grande hagáis el reloj. Y más separación le pongáis a los repetidores. ¿Vale? Pues más va a tardar el reloj en dar la señal. ¿Para qué nos sirve esto? Pues a ver. Ah, no tengo nada. Si ponéis un pistón aquí. Cada vez que la señal pase el pistón se moverá y se encogerá. ¿Vale? En un segundo. Eso viene muy bien. Pues ahora no se me ocurre ningún ejemplo. Pero lo veremos más adelante. En los siguientes capítulos de Redstone vamos a ver muchísimo. O sea, este capítulo era necesario. Ya sé que ha sido aburrido. Bueno. Mira, y ahora me tapa. En serio. ¿Es que es para matarlo? No, no. ¿Dónde está? Voy a tirarle un flechazo por ahí. ¿Dónde está el cabrón? Quiero verlo. Que está debajo de la escalera. No. ¿Dónde está? Ahí está. Muere, cabrón. Vale. Bueno, pues lo dicho. Ya he explicado todo. ¿Vale? En los siguientes capítulos veréis como... Uy, espérate. Hay creeper ahí fuera. Bueno. Ahora lo hago de día en un segundito. Espérate que me meta en el servidor. Es por aquí. Vale. Listo. Bueno, lo dicho. Por cuarta o quinta vez que lo digo ya. En los siguientes capítulos haremos muchos circuitos que nos van a servir para un montón de cosas. El primero que se me ocurre que se puede hacer con el reloj. Circuitos de piedra infinita. Ya veréis en el siguiente capítulo como lo hago. O el de un puente que se haga solo. Es decir, no hay puente. Le das a una palanca y empieza a hacerse. Y cosas así. El puente me parece que ya lo ha hecho Quicho. Lo que pasa que no está terminado. Bueno, ya cuando él me diga lo enseño. Y lo de la piedra infinita. Lo hago en el siguiente... Lo hago en el siguiente capítulo. ¿Vale? Ahora voy a tener un duelo con este hombre. A ver si... Esto es una dulce a muerte. Ya, ya me he hartado. Esto no puede seguir así. No, 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 no. Las dos iguales, cabrón. Que ahora se me viene con la armadura de hierro. O sea, de hierro. De hierro es la que tenemos. Se me viene con la armadura encantada. Y que si no sé qué. Que si de diamante y todo el rollo. Venga, vamos. ¿Tiene espada de diamante o no? Que yo tengo dos. Soy todo chulo. Que te peten. Ya estoy grabando. No me hagas trampas, Arran. Que quedas mal delante de todo el mundo, eh. 55, para ser exacto. Bueno. Vale, creeper. ¿Dónde? Muere creeper de mierda. Vale, a la mierda creeper. Venga. Venga. Vamos a hacer el duelo ya, por lo menos. Que anime un poco el vídeo. Que el vídeo ha sido aburrido de cojones. Lo admito. Pero es lo que hay. Uno. Dos. Tres. Vamos ahí. Ponte la espada, cabrón. No voy a atacar a uno que esté desarmado. Me va a pegar con el cubo. ¿Me estás trolleando? Venga, hombre. ¿Para qué pones el cubo ese ahí? Verá. ¿Me va a correr en serio? Ven para acá, chulo. Pero no me huyas. Cobarde. Menudo cobarde está hecho este hombre. Vale, pues avisa, coño. Yo corriendo aquí detrás de este hombre. Al final el vídeo se me va a hacer largo y todo. Con el duelo de este hombre. A ver qué quiere ahora. ¿Cómo que aquí suba? ¿A qué tejado? ¿Dónde quiere que vaya ahora? Ey, me ha roto un bloque. Un enderman, me imagino. Que va a ser una lucha a muerte en el tejado. Bueno, a ver, me dirá. ¡Hala, bien, hijo puta! Pasa tú que ya voy yo. Jeje, lo trae a la vez. Vale, perfecto. Un ring para que no se pueda huir. Esto es una lucha a muerte entre Asran y yo. Aquí vuestro servidor Bloor. ¿Quién morirá? Eh, bueno. Sí, ahora empiezo a poner excusa y después me matará. Y empezará a decir, encima de que voy con 10, 15 FPS, te mato. Guay. Se ha teletransportado. Se ha quitado el casco. Le he roto el casco. Uh, uh. Mala suerte, chato. No sé si se lo está haciendo. ¡Eh, eh, eh, eh! Está usando arco. ¡Cabrón! ¿Ves? Luego yo hago trampas. ¡Ah! ¡Cabrón! No, si me matará y todo. ¡Una polla! Me está echando para atrás. ¡Muere! ¡Ah! No, no, no. Que me mata. ¡Eh, eh, eh! Ahora. Lo tengo. ¡Muere, cabrón! ¡Te tiro! Te tiré. No voy a bajar todavía. Que me quedan tres corazones de mierda. Espérate. Voy a bajar sin hacerme daño. ¡Ah! Me ha hecho daño. Ven. Que estoy aquí, cabrón. Pero no me corras. Aquí. Oye. Se me va. Que estoy aquí. ¿Y esto es todo este? Que no mira para atrás. ¡Oh! Madre mía. Y me llama marica a mí, ¿sabes? Y ha hecho trampas él. ¡Muere! Va a morir. Va a morir. Ven pa' que hambre. ¡Eh! Murió. Que conste que él ha hecho trampas. Y me quedo con todo lo suyo. Que conste que él es el que ha hecho trampas. Así que a mí que no me venga con... Controleadas. Sí, 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 sí. Ya. 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 Vale. Pues bueno, hasta aquí ahora sí. Hasta aquí llega el capítulo de hoy. Bueno, aunque haya sido aburrido. Esperamos que os haya servido. Y bueno, que os haya entretenido el duelo. Y bueno, si habéis llegado de todas formas viendo hasta aquí, es que os ha gustado y que os interesa. Así que nada, like, favoritos, suscribiros si aún no lo estáis. Y nada, nos vemos. Y nada, nos vemos.